Castilla-La Mancha es una de las comunidades que más donaciones hace. También lo es en donación de sangre. La Asociación de Donantes de Sangre ha realizado un maratón en el que han explicado que con una sola donación se salva una media de tres vidas. Nos congratula mucho que venga nuestra Presidenta Nacional, la cual me honra por su presencia, y queremos que esto sirva un acicate y un aliento para que todos nosotros nos concienciamos de la necesidad que tenemos de la sangre. Sabéis que damos vida, es una forma totalmente gratuita, totalmente altruista, de solidaridad, y eso es lo que queremos con estos eventos que celebramos, queremos hacer patente a toda la sociedad. La Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha animado a las personas a donar sangre coincidiendo con este acto, momento en el que además ha explicado que Castilla-La Mancha suele estar a la cabeza en donaciones altruistas. La importancia de donar sangre, la sangre no se fabrica, hay que donarla, se dona de forma altruista. Como muy bien dicen muchas veces todos aquellos que se dedican a hacer proselitismo, de lo importante que es donar sangre, una donación salva tres vidas. Y nos tenemos que concienciar de la importancia que supone poder dar parte de nosotros mismos, parte que podemos dar perfectamente bien, y que ayuda a salvar tantas vidas al día en España. La donación es altruista, no cuesta nada, lo puede hacer toda aquella persona casi de cualquier edad que no haya sufrido algún tipo de enfermedad de las que está contraindicado, pero en cualquier caso es algo muy importante para aprender desde que se tiene la edad mínima, que la edad mínima es 18 años, para enseñar y concienciar a los jóvenes de la importancia que tiene la donación de sangre. Repito, una donación salva tres vidas, tan importante es la donación. Así que yo quiero animar a todos los toleranos y a todos los castellanmanchegos a que donen. Este es el cuarto año en el que se realiza este maratón de donaciones. El pasado año participaron 200 personas.